El brutal atentado contra el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Omar García, visibilizó la presencia del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. Dos escoltas de García y una mujer que circulaba por la zona murieron como consecuencia de los disparos. Horas más tarde, el propio García tuiteó desde el centro médico para confirmar que tenía tres impactos de bala y atribuir el ataque a este cartel, uno de los más peligrosos del país. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa que hay 12 detenidos por estos hechos. La investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia. Todo sucedió cerca de las 6.35 hora local en el conocido Paseo de la Reforma. La camioneta blindada en la que viajaba García quedó totalmente destrozada por cientos de impactos de balas de gran calibre. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su apoyo total al secretario atacado y a su equipo. Indicó que lo sucedido tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país.